Estimado Tito, muy buenas tardes, ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Está debatiendo el litio, se está debatiendo la nación, la disputa por la nación, pero bueno, eso ya es tema y aparte para hablarlo contigo Tito, bienvenido a Sin Máscaras, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, te voy a saludar como tabasqueño, ¿Qué hiciste diantre? Sí se saluda. A los demás, hola a mí, buenas tardes, buenas tardes Hans, a ustedes los saludos. Buenas tardes, Tito. No como Manuel y yo nos saludaríamos si nos encontráramos caminando por estos rumbos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tito, pues a ver, pues iniciemos con este video terrible de Paloma Sánchez diciendo, los diputados, soy diputada plurinominal, a gusto, a mucha honra, no necesito votos, soy diputada, póngala, póngala, ponga el video. Carriado, nadie, no me importa, me voy a buscar el voto. Pues si no te importa porque ya no vas a volver a ser diputado. Por eso soy plurin, soy plurin, a gusto. Por eso soy plurin, y soy plurin a gusto, dice la diputada de Sinaloa, Paloma Sánchez. De distracción, prisa. Había un personaje, este, aquí Hans y Amir, que son más o menos de mis años, se deben acordar, no, lo que sí no recuerdo en qué programa era, este, que se llamaba La Pelangocha, ¿en cuál era? ¿Se acuerdan? Que hablaba así todañera, ¿no? Había así, no, yo qué, o sea, o me recordó esta mujer a los personajes de, que había unas revistitas que se llamaban, así soy y qué, ¿no? Que hablaba de puros personajes del viejo barrio, pues es que es eso esta mujer, o sea, es obvio, ella es plurinominal, no sabe lo que es ir por el voto. Se siente muy poderosa porque alguien la colocó ahí, y por supuesto se puede burlar de quien ella quiera, porque pues no le debe su presencia, en realidad, directamente a nadie. Sí, sí al acumulativo de los electores que decidieron ponerle la confianza al PRI, y ahí fue a acabar, pero pues sabemos que esto es más o menos un accidente, en realidad no es que sea una decisión inteligente, ni mucho menos, y creo que ella demuestra perfectamente algunos de los argumentos que muchos hemos esgrimido en redes acerca de que los plurinominales deberían desaparecer. Creo que hay una prueba ahí grandísima con ella, ¿eh? Adelante, Hans. Es un tema de completo cinismo, de por sí esta diputada como que trae esa forma de ser, pero no es la única, es que esto viene a reforzar mucho, y ya preveo, bueno, ya me imagino cómo vendrá la discusión de la iniciativa electoral, la iniciativa electoral que recordemos contempla, de acuerdo al presidente López Obrador, el tema de los plurinominales, el tema de cómo se va a definir los órganos electorales, y vendrá otra vez un tema a debate, seguramente va a haber foros, qué sé yo, puede ser algo similar a la ruta respecto a la votación para la reforma eléctrica. A mí me parece bien interesante todo esto porque se pone en la mesa, se pone en la mesa el quién es quién. A ver, ¿de qué lado estás? A ver, analicemos. Y ya me imagino quiénes van a estar, bueno, ya sabemos de algunos o algunas, que van a estar defendiendo la parte de los plurinominales. Entonces, no creo que le guste mucho al pueblo, al honorable, al electorado, bueno, a muchos no les va a gustar, porque ahí se va a poner, a ver, ¿quién los defiende? Porque yo he leído más cosas en contra de los plurinominales que cosas a favor. Y bueno, solamente es un botón de muestra, pero ellos se siguen y se siguen y se siguen exhibiendo. Creo que precisamente eso es lo que más irrita todavía, pues, a la gente, al tema de hijos de todo su... Y todavía, y además con su postura, la diputada, efectivamente, como dice Tito, toda, toda, híjoles, toda descompuesta de, ¿y luego? Y pues además me pagan. ¿Y qué? Y sí, vivo del pueblo. ¿Y qué? Y me la paso a todo, a todo dar. ¿Y qué? Y voto contra el pueblo. ¿Y? No, bueno, bueno. Esto es precisamente, pues, lo que deberían de estar evitando los propios priistas, oposición en general, principalmente lo digo, después de esta votación, en contra, en contra del propio pueblo. Pero, pues, vemos que, ¿cómo dice esa frase? Ese, ese de, de, hay, pues, genio y figura hasta la secultura. Hasta la secultura. Pero sí hay, en algún momento dado, situaciones donde un plurinominal es un acierto, Andrea Chávez, ¿no? Claro. Hay que tener cuidado también cómo lo aventamos. Yo creo que hay que definir bien. Sí, bueno, que, bueno, que Andrea, en un primer aspecto, buscó ser, este, diputada por la vía popular, pero no la dejaron. Dejaron, pero eso ya, digamos que eso, eso pasó dentro del partido. Claro. Hacia afuera, hacia la ciudadanía, es distinto. Ahora, yo veo por donde va el punto este de los pluris, es que, si lo analizamos, ellos no representan al pueblo. Se supone que el Congreso es eso, ¿no? Una representación popular, es decir, todo el país está representado en cierta cantidad de personas que son las que, pues, van a encargarse de, de alguna manera, no necesariamente como esa idea del contrapeso, pero sí de llevar una visión diferente o que pueda ayudar o, sí, contrarrestar a lo que se decide en el Poder Ejecutivo. Ahora, un plurinominal como esta que estamos viendo, esta señora, pues, en realidad lo que hace ella es representar a los intereses de un partido político. Entonces, ahí, en ese sentido, ya se pierde por completo lo que significa ser un diputado. O sea que, por eso, o sea, vemos aciertos, por un lado, que serían individuales, pero también vemos cosas desafortunadas como esta persona que, que se erige ahí como, como alguien que va a llevarle la voz. No sabemos ni de quién, porque estar hablando por quién, por Alito Moreno o por lo, o por el PRI de Sinaloa. O sea, fíjense las cosas que podrían ser definidas. Porque tenemos el caso de Edna, que ya sabemos que es la, la representante del pueblo de Italia, ¿no? Pero eso es diferente. Claro, fíjense que ahí, rapidísimo, de lo que dice Tito, tiene toda la razón, la aclaración, la puntualización que hace. Ella se refiere, la diputada plurinominal, cuando le dicen, le cuestionan, ya tendrás, ya irás a pedir el voto. Y dice, o sea, como diciendo, ni necesito, ni necesito del voto porque soy pluri. Y concreto eso fue, lo que aporta mi querido Tito tiene toda la razón. Y con esto quiero comentar rápidamente cómo se eligen los plurinominales, por ejemplo, en la Ciudad de México. Que son mecanismos novedosos que pudieran en un momento dado salvar este tema o bien relevar este tema. En la Ciudad de México hay lista A y lista B, para pluris. La lista A va de la lista que presenta el partido político correspondiente o la alianza o la coalición, según sea el caso. La lista B, la lista B es la que presenta, o más bien, la lista B se arma a partir de la votación. Es decir, de los 33 distritos que hay actualmente locales, locales en la Ciudad de México y los 33 lugares que hay para los pluris, esos 33 se llenan de esas dos listas. La lista B son los que más, de acuerdo a la proporción de los votos que tuvo el partido, son los números de curules que van. Y la lista B se llena precisamente de los candidatos uninominales, o sea, que pidieron el voto en su distrito, que perdieron, pero que son los más altos de su partido en la Ciudad de México. Es decir, terminan pidiendo el voto, pierden en una primera ronda, por decirlo así, pero como su partido tuvo una alta votación, ellos pueden llegar a buscar la segunda ronda a partir del número de votos. Algo así como que la primera minoría, el primer lugar, el segundo lugar a nivel distrito federal, bueno, de la Ciudad de México, de los que tuvieron más votos, termina siendo alguien que fue uninominal, no pasó en la primera, pero por su porcentaje de voto puede pasar en la segunda. Es decir, queda anclada la candidata, bueno, el lugar, la diputación, a la gente, a pesar de que haya pasado por vía plurinominal. Es interesante ahí, digo, es un poquito enredado para explicar. Pero aparte de esos números que nos da Hans, también hay que ver cómo lo hacen ellos en este asunto político. Por años sabemos que estos plurinominales, digamos que los diez, la lista, los de arriba, eran los que aseguraban los líderes de partido, o a quien quisieran ellos mantener cerca del poder o protegido, sabiendo que podía ser un exgobernador, un exteniente municipal, alguien que digamos que va a salir de un puesto y lo protegían en la Cámara de Diputados. O sea, esa ha sido de las bondades de la vía plurinominal. Suena muy bonita, ¿no? Cuidar que los partidos minoritarios siempre tengan una representación. Hasta ahí suena increíble. Pero cuando te enteras que lo que hacen es colocar a ciertos personajes para asegurarle un puesto en el Congreso, ahí ya no suena tan padre. Pongo dos ejemplos. Gerardo Gaudiano, que estaba en el PRD, y luego quedó desahuciado un rato y se pasó a Movimiento Ciudadano, él compitió en la urna, pero no le eligió a nadie. Astutamente se aseguró un lugar de plurinominal para ese partido. Y sí quedó, porque estaba en la lista número uno. El hijo de Andrés Granier hizo lo mismo, compitió, pero también aseguró quedar ahí marcado. Nadie votó por ellos, pero son diputados, uno federal y uno local. Es decir, hacen hasta una trampa, porque fingen una campaña sabiendo que en todos modos van a quedar ya por, digamos que, como diría Chabelo, ¿no? Por el entrar o no te quedas con la que te asfixia o algo así es. ¿Cómo era? El premio de consolación, una cosa de estas. Sí, la catasfixia. La catasfixia. Ándale, ándale. Y ahí quedan estos personajes. Es decir, saben acomodar. También para ellos ha sido un ajedrez. Sin embargo, les representa incluso un conflicto. A este, al hijo de Andrés Granier, Fabián Granier, se llama Calles, el mismo PRI aquí lo impugnó. No lo querían dejar pasar los PRI, se enojaron. De hecho, el PRI aquí se ha disminuido mucho porque están fuera del gobierno estatal y federal y porque entre ellos mismos se han estado dando puñaladas por la espalda. Ellos consideraron que colocar a este tipo, que no tiene en realidad una carrera fuerte, que estuvo hasta en la cárcel, imagínense, como candidato plurinominal, digo, como en la lista plurinominal, era una ofensa a los verdaderos militantes y le impugnaron después de la elección. Se anunció que era lo que ya no era, luego que otra vez era lo que ya no era, ¿no? Porque estaban peleando entre ellos. Es decir, el juego del plurinominal hasta dentro de los mismos partidos se vuelve complicado. Aquí la bronca es que la que nos pagamos somos los ciudadanos porque tenemos ahí a legisladores que no nos están representando en nada, como esta señora, ¿cómo se llama? Paloma Sánchez, ¿no? Paloma Sánchez, sí, claro. Va y le grita a la gente, la encararla, y luego, fíjate, cuando le reclaman, lejos de reconocer un error, dicen, no, pues es que son acarreados, o sea, prácticamente son acarreados, ¿por qué no los puede gritar, no? O sea, se hunde un poquito más cada vez que abre la boca esa mujer. Amir. Bueno, yo tengo una visión distinta de los plurinominales, ¿no? Digo, no estoy muy de acuerdo en que haya tantos porque hay doscientos de ellos, ¿no? Pero sí creo que tienen una razón de ser y también creo que las minorías necesitan tener un poco de representación. Es decir, cuando hay una votación, vamos a poner el ejemplo, votan cien personas, gana la que mayor votos tiene, lógicamente la que llega a cincuenta y un, a que cincuenta y un votos, gana la elección, y esa entra por la vía de la elección. Gana por mayoría de votos. Pero sin embargo, hay cuarenta y nueve personas que no votaron por ello, ¿no? Entonces, esas personas también tienen derecho a tener una representación. En esa lógica que estoy narrando, se me hace correcto que haya una representación, digamos, para las minorías que no ganaron las elecciones. Porque también son ciudadanos que también votan y que también participan en la elección. Sin embargo, se ha venido prostituyendo mucho este tema de la plurinominal y han aumentado demasiadas, a mi punto de vista son muchísimas, y que además empiezan a meter perfiles que representan a los partidos. Cuando vemos un plurin, lo que estamos viendo es la representación de los votos de las personas que votaron por una persona que no ganó, o que no ganaron, pero que el partido designó a quién iba a ser el que ocupara esa encomienda. Entonces, también quiere decir que la persona está votando por el partido. Entonces, es una representación básicamente del partido político. Esa es una de las explicaciones que yo pudiera dar acerca de las pluris. Creo que se deben de bajar. Y con respecto al video, creo que es un video muy desafortunado. Es una burla hacia la ciudadanía, como diciéndoles a mí me vale gorro. Yo llegué por la vía pluri, no me importan los votos. Al fin y al cabo, mi partido me va a dar la curul y no necesito la ciudadanía o no necesito más que el partido me dé la posición que la ciudadanía le dio al partido, digámoslo de esta manera. Entonces, es un tema como prepotente de contactos, diríamoslo de esta manera. Entonces, como yo tengo el mejor contacto en el partido, yo abordo esa curul que le pertenece al partido y no necesito de los ciudadanos, y no necesito del partido que represento. Y mi partido sí necesita de los ciudadanos. Entonces, es un rollo muy loco, pero, pues bueno, yo desafortunado, Tito, como la verdad es que yo sí creo que eso, ese video es como para que la bajen de la curul, ¿no? Porque esta persona... Pero no lo pueden bajar. Ese es el punto. Es que ese es el origen. Esta persona no nada más dijo eso, sino que un momento antes salió a burlarse de los manifestantes a la parte de afuera. O sea, no nada más fue este hecho en sí, sino que minutos antes ella salió y le dijo a los manifestantes que estaban afuera de la cámara, se burló de ellos, y después regresó y hizo esta expresión. Yo creo que sí puede ser inhabilitada, mi querido Hans. Yo creo que hay elementos para poderlo hacer y, pues a lo mejor bastaría algunas cuantas denuncias o demandas por la vía administrativa que la puedan inhabilitar. Alejandra Cuevas fue inhabilitada por algo, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues esta señora también podría quedar inhabilitada o hasta mejor por dignidad su partido le podría decir, ¿sabes qué? Te vas a bajar y va a entrar tu suplente. O sea, pero ¿de qué dignidad estás hablando si ellos la pusieron ahí, no? Sé que hay una Comisión de Honor y Justicia, ¿no? Claro. Deberían ver qué sanción se aplica. Pero imagínate una Comisión de Honor y Justicia del PRI. No, pues sí. ¿Cómo, no? Sí, sí, no, no, no creo que no, no. A ver, el asunto, como bien explica Mir, creo que ahí sí coincidimos todos, esto de la representación popular que tenga que mantenerse para las minorías estaría bien. Digamos, sí es cierto, hay gente que sí entiende que vota por el partido a fin de cuentas, pero en general, la verdad es que la gente no sabe ni siquiera quién está en esa lista predominal. Muchos ni entienden el concepto, pues. Claro. Pero se puede reducir esta cantidad. Ya pasó acá en Tabasco. Antes del cambio a la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto lanzó la propuesta de reducción de plurinominales para el siguiente ciclo, obviamente no para este. En el 2024 en Tabasco van a entrar menos, de hecho, en general va a ser incluso una reducción de diputados, creo que eran 30, una cosa así, y van a quedar 24, una cosa por el estilo. O sea, es decir, de los plurin, que creo que eran 12 o 14, solamente van a haber 8 puestos para eso. Es decir, esas listas van a ser más chiquitas. O sea, y también eso va a poner complicado a los mismos partidos, porque pelearse quiénes van a estar en el lugar 1 y 2 va a estar bueno, hasta eso complica en política. Creo que debería hacerse lo mismo a nivel nacional para ahorrarnos, ya no dinero, espectáculos como el de esta mujer, Paloma Sánchez. Eso es lo que pienso. Tito, también te quiero mostrar este video de la... A ver si lo tenemos, Adri, la diputada del Partido Verde, de una diputada del Partido Verde que fue expulsada de su grupo parlamentario debido a que votó en contra de la reforma eléctrica. O sea, fue la única que votó en contra de la reforma eléctrica de Juntos Hacemos History y salió a quejarse ahí en un video. ¿Tenemos ese video, Adri? A ver si lo podemos... Me avisas rápidamente un sí o no para ponerlo. No lo veo. Déjalo su... Ok, muy bien. Sí, es un video bastante interesante, mi estimado Tito, porque revela justamente cómo, pues, todo va encatenado. Mira, tú tienes una muy buena lectura en Twitter, y hace unos momentos estábamos hablando de la guerra de las narrativas. No sé si lo notaste, que seguramente sí, porque eres un máster para eso, pero el día de ayer empezaron a trabajar una narrativa. ¿Por qué exhiben los nombres de los diputados? ¿Por qué los exhiben? ¿Por qué los queman? ¿Qué quieren que pase? ¿Quieren que les haga algo? Y el día de hoy, curiosamente, sale Marijose Gamboa a decir que presuntamente la asaltaron y sale a su rescate así como si nada Sandra Cuevas. Sí, estuvo buenísimo, ¿eh? Porque yo hasta me imaginé la historia, ¿no? Imagínate, Hans y yo robamos ahí en la avenida, ¿no? Y estamos siempre aquí. Dice, mira, güey, ya vino Hans, ahí está la diputada, güey, que votó en contra, vamos a asaltarla, güey. Sale, sobres, tú cádele por allá, ¿no? O sea, yo creo que eso imaginó Sandra Cuevas, o sea, en su cabecita loca. O sea, a ver, o sea, en la Ciudad de México, desgraciadamente asaltan a muchas personas en la calle y más si andas faroleando con el celular, porque según esto era del celular, no el asunto, pero ahí lo traía en la mano, esa parte nunca la entendí. Y no me imagino a asaltantes que te digan vengo a molestarte porque votaste en contra de la reforma de AMLO. O sea, algo así es la historia que quieren dibujar ahora estos. Y no son los únicos, es porque va a ser un poquito más teatral en la calle y con estas transmisiones raras que hace Sandra Cuevas, que se me hizo hasta raro que no trajera su escoba. Pero ya otros diputados, como Triana, incluso hay un senador del PRD acá, creo que es el único, por cierto, Juan Manuel Fossi, que hablan de que están exhibiendo a los diputados y los están queriendo que la gente les haga, les diga algo. Sí, efectivamente, la gente está haciendo y les quiere decir algo porque lo vieron. Hay un canal que se llama Canal del Congreso en donde públicamente escuchamos todo lo que dicen ellos. En YouTube están las sesiones grabadas. Es decir, esto no es oculto. Cuando se vota, todos vemos ahí la cantidad de quién sí, quién no, quién no estuvo. No hay ninguna exhibición en lo que está sucediendo. Es una información que es pública. Diferente sería si estuviéramos hablando de una situación en la que nadie tuviera acceso y tuviera, digamos que bajo circuito cerrado como eran las votaciones de los sindicatos en otras épocas. Ahora no. Ahora estamos frente a algo que es público. Así que esto de que los están exhibiendo me parece que es como bien dices, Manuel, es querer construir esta narrativa en donde hay un pueblo sediento de venganza contra estos pobres personajes que lo único que han hecho es tratar de ayudar a México. o a ese concepto que tienen de México. O sea, sí, efectivamente, también lo veo yo como una gran narrativa otra vez de victimización que, si se han dado cuenta, ha sido un recurso en el cual vuelven una y otra vez estos personajes de la oposición. Como son porque soy mujer, porque soy esto, porque soy lo otro. Digamos, se tiran al piso inmediatamente para ver quién los levanta. Esa es la realidad. Muy bien. Creo que en estos momentos vamos a compartir la pantalla de... Ahí está. Sí, venga, Adri, venga. Adiós. Me dirijo a todos ustedes porque pienso es importante sepan mi postura sobre la reforma eléctrica, en la cual me manifiesto en contra con total autonomía. Debemos mirar al futuro como lo está haciendo el resto del mundo. México merece crecimiento, globalización, avanzar en esta nueva época, no un retroceso, no dando el poder a un solo órgano, no destruyendo el patrimonio que la naturaleza nos aporta. El futuro vale más que ideologías, colores, intereses o partidos. Hay que recordar que un puesto es temporal, sin embargo, las decisiones pasan a la historia en beneficio o perjuicio de todos los mexicanos. Las decisiones que tomemos ahora pueden construir o destruir nuestro futuro. Necesitamos estar bien informados. Contrario a la reforma eléctrica, estoy a favor de las energías limpias y renovables, de un servicio de calidad, de la inversión privada, de la competitividad, del cuidado de las finanzas públicas, de los órganos de la economía. Ahí acaba, qué bueno. Ay, qué bueno que ahí acaba. Pensé que estaba Alet Camino. Pensé que era Margarita o Cuadri, o sea, es el mismo discurso. O sea, hablando de narrativas, Manuel, ¿no? O sea, fíjate, nada más faltó que dejar a los niños, porque siempre es el futuro de los niños de México. Luego, este asunto de las energías libres que machacan y machacan que la comisión pretende usar más carbón y combustóleo cuando ya se demostró que México es de los países que menos lo utilizan porque no lo necesita. el famoso discurso este de las energías limpias que lo machacan una y otra vez como si estas por sí mismas ya estuvieran dando la energía a todo el mundo y no es verdad. Y luego otro asunto, esto de la supuesta orden mundial en donde todos los países están haciendo lo mismo es mentira. por ahí creo que fue este Roberto Campa que no, Roberto Campa no, no, me acuerdo de nombre puso una gráfica del porcentaje que tiene cada país de control de sus energías de sus fuentes de energía y vino una lista muy interesante de países que adora la oposición que son los del primer mundo en donde tenían 60, 70, 80%, 50 y tantos por ciento, 60 y tantos del control de las industrias de energía de los países. Es más, acuérdense ahora en estos días Francia está replanteando retomar todavía más ese control para mantener el poder del Estado, es decir, de la nación, de la producción de energía eléctrica. O sea, es decir, es un asunto simple de soberanía. Lo que sucedió por lo que votó la diputada del Verde Ecologista, bueno, ex diputada ya del Verde Ecologista, fue por mantener la reforma del 2013 en donde la Comisión Federal se vuelve un simple aportador de servicios para las industrias particulares, es decir, el neoliberalismo. Eso es lo que nos está queriendo vender a esta mujer como una preocupación del medio ambiente que no hay tal. O sea, México no, en realidad, tiene muy poca afectación en cuanto al uso de carbón y combustóleo. Así que, pues, esta es otra vez esta narrativa de mentir y de machacar que están en abstracto además acerca de estos asuntos de energía solar y eólica que sí, la deseamos todos que estuviera y que fuera funcional, pero en los términos reales esta todavía no tiene la suficiente capacidad para que cualquiera de nosotros la pueda instalar y menos acá nosotros que vivimos en el sur del país que consumimos mucha energía eléctrica por el uso para enfriar cosas, ¿no? Ustedes que están en las zonas frías, pues no la... Ah, bueno, Amir sí sabe de eso, ¿no? Allí en Quintana Roo sí las cosas se ponen pesadas. Así que es la misma narrativa, Manuel, Amir, Hans, es la misma narrativa de los otros partidos. No dijo nada en realidad esta mujer, nomás le dio vueltas. Ok. Pues, mi querido y estimado Tito, la verdad, como siempre... Dice la diputada, dice, México merece la globalización. Merece tu madre. O sea, tiene un discurso bien chafón. Sí, sí, pensé que era Margarita Zavala sin tartamudear, ¿no? Haz de cuenta. Chapísima, chapísima, o sea, no, bueno. Mi estimado Tito, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Amir, Hans, nuestro querido Tito Zurita, como siempre, con estos análisis digitales, la verdad, muy bien hechos, te agradecemos bastante, mi querido Tito, en donde te seguimos predilectamente en Twitter, y ahí ya se ve chismoso, y ya vi que también en Facebook, así que cuéntanos, por favor. Es que, bueno, yo, mis redes sociales, pues también tengo vida privada, ¿no? Entonces, de pronto, algunos, oye, ponlo para compartir, pero para proteger un poquito mi entorno, pues mejor abrir la página, y ahí en la página, pues más o menos, es lo que publico en Twitter, pero con algunas variaciones, porque ya ven que de alguna manera, Facebook te da más libertad de escribir, ¿no? Y de poner otro tipo de mensajes. Twitter es un poco más restringentivo, pero ahí andamos, este, igual, en Facebook, si gusta seguirme, arroba Zurita Carpeo Tito, y en Twitter, ya saben, arroba Zurita Carpeo, en donde, pues ahí estamos viendo la información que publican los reporteros, por supuesto, dígame. brother, una pregunta, ¿tú eres el que maneja la cuenta de Twitter? ¿O es un robot? No sé, una cosa así. Yo no hablo, solo... Estás al tirísimo, no manches, pero... Es que te paras, fijas, o sea, a mí me es muy sorprendente. No, es que rescatas información, pones en... No, 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 bueno, estás en la mañanera, bueno, ¿de qué se trata esto, mi querido Tito, si ni te formas en calle Moneda? Este, fíjate que si... Es buenísimo. Un día me voy a poner afuera a venderles a ustedes que lleguen temprano cafés o cosas de esas, este, tamalitos de chico. Ah, no, muy bueno. No, se mete en un problema con la... Mira, 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 o sea, soy yo en mi celular, o sea, eso es todo, o sea, no hay nada, o sea, soy yo que reviso, o sea, pues que a mí, ¿sabe por qué me funciona muy bien Twitter? Porque, por ejemplo, estoy haciendo algo en la mañana, preparándome para el día, y voy escuchando, escuchando, y luego entro y veo lo que se publica en información y pues es muy fácil buscarle. Creo que la gente que no encuentra información a estas alturas o que encuentra información errónea y la comparte, como lo que acaba de hacer Denise Dresser y Azucena Oresti, ¿ya lo vieron? Lo de la... Lo de una avioneta que según ellos fue a buscar... Casi, casi pensando de que una avioneta de la Guardia Nacional fue a buscar al hijo de Andrés Manuel a Houston, algo así. Es un reportaje que escribió un medio de comunicación que se llama MX en donde dice que la bitácora de uno de los aviones de la Guardia Nacional ha viajado muchas veces a Houston. Y entonces hacen la deferencia, como dicen por ahí, de que seguramente fue a buscar al hijo de Andrés Manuel. Entonces, bueno, yo creo que se les va a derrumbar otra... Es que están crey, crey fake news... Ya salió la bitácora de la nave que sí fue. O sea, no es esa. Sí, y por eso es tan importante cuentas como la de Tito, ¿no? En donde están completamente a las vivas de lo que está publicando digamos esta tendencia de crear confusión y aclarar y que se escuche también la aclaración, ¿no? Y entonces por eso ha tomado mucha relevancia la cuenta de Tito. Yo la verdad te felicito mucho por el trabajo que has hecho en el Minister. Es muy loable, muy rescatable, lo haces muy bien y creo que es una buena fuente de información para tener la otra parte de los chairos y aparte un poco de sarcasmo que nunca hay. Es que esa es mi especialidad. ¿Saben qué es? Y creo que eso es algo lo que le hace falta mucho al periodismo tradicional. No sabe leer las redes. Muchas de estas cosas no es que no necesariamente las encuentre yo, es que los usuarios de redes sociales son así, son rapidísimos y te encuentran referencias inmediatas y de ahí es que uno también se alimenta, empiezas a cruzar la información y te das cuenta que nos han mentido por muchos años estos periodistas que se sienten intocables, ¿no? Y yo creo que de eso se trata. Si le pusiéramos más atención a muchos usuarios de redes sociales entenderíamos que el periodismo nos queda mucho a deber. Por supuesto, no el de mis amigos los reporteros. Ese sí que no, ese sí anda al 100 y los felicito por el proyecto. Sígalo, por favor. No, pero tiene mucha razón. Gracias por el... Tito tiene mucha razón, la verdad es que yo también lo felicito, neta, neta. Es un gran referente ya en... Es de la onda tuitera. Entonces, sí hay que poner mucha atención. Creo que muchas de las cosas es poner atención. Fíjate que me recordaste, hay un documental de Manuel Buendía, este periodista asesinado en los 80s, en el 84. Está... Bueno, yo lo vi en la Netflix. La Netflix, yo lo vi ahí y hay una parte donde le preguntan, oiga, claro, tenía ciertos contactos para hacer su red privada, que así se llamaba su columna. Eso es evidente, que tenía información muy importante, pero otra parte decía, es que sale publicada. Entonces, lo que hacían en ese entonces era hacer los recortes del periódico de la publicación y los iban guardando en archivos. Entonces, sacaban, ah, mira, esto había salido acá. Entonces, empezaban a armar esta parte de las fichas tipo hemerográficas y rescataban esa información y la traían y la reforzaban. Entonces, eso sale en ese documental y me hiciste recordar precisamente de que hay mucho y hay que simplemente poner atención en lo que se está publicando. Y bueno, también hay otra de las cosas, mi querido Tito, y yo te he consultado, oye, ¿qué es con esto? En Twitter, oye, ¿de qué habla con esto? Ah, es que es así. Oye, esto, o sea, verificar la información porque también uno se puede ir con la pinta y de repente ya pasó con un tuit precisamente en la mañanera. Ajá, sí, 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 de hecho, creo que a todos hemos pagado ese bautizo de fuego en redes sociales, ¿no? Yéndonos de boca con alguna noticia que la compartimos, la comentamos, por cierto, creo que es como una etapa que hay que entender, pero ya si un usuario después de mucho tiempo es reiterativo con esto, entonces ya no es un accidente. Digo, yo se los comento por estos periodistas o estas vacas sagradas que siguen utilizando ese recurso que yo... No, ya es estrategia, ya es estrategia. Sí, sí, claro, yo sigo insistiendo en esto, gracias a las redes sociales hoy nos damos cuenta de cosas muy rápidas. Ahora, ¿cuántos años estos columnistas o analistas no nos estuvieron engañando todo lo que les leímos en los medios de comunicación impresos antes de la era digital? A mí eso me tiene asustado, ¿eh? No quiero pensar que incluso los que yo considero que son muy buenos ahorita también me lo hicieron, me preocupa. Afortunadamente las redes sociales hoy nos permiten darnos cuenta de que si X periodista dijo que está lloviendo alguien nos va a mandar la foto que oye, no güey, no está lloviendo si yo estoy al lado de él. Esa es la gran ventaja de las redes y yo creo que hay que incentivar el uso responsable, por supuesto. Así que, amigos, muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Muchas gracias, querido público. Ya saben, arroba Zurita Carpio Twitter y Zurita Carpio Tito en Facebook. Ya, eso es todo. Oye, oye, no se te olvide ese asunto de que no descartes hacer Twitter para domis. Sí, verdad, está ya bueno. Ándale, sí, sí, sí. Un best-seller. Muchas gracias, mi estimado Tito. Te enviamos un fuerte abrazo y ojalá nos veamos pronto por acá. Tito, abrazo. Hasta luego, Amir, Manuel, hasta luego. Un abrazo al buen Tito Zurita Carpio entrándole sin máscara, saque el pozo al dientro. Échale a Adri. Sí. Sí. gracias. Gracias. ißti. Sí. Gracias por ver el video.